¿Roch? ¿Ghost? ¡Hable, Ghost! ¿Me recibe? ¿Hay alguien ahí? Han muerto, Shope. Shepard está arrasando. Me dirijo hacia usted. Nos ha traicionado. No hay traición sin confianza. Y yo nunca confío. ¿Nicolai tiene nuestra posición? Da, ya voy, Price. Pero no soy el único. Tiene a los hombres de Shepard a un lado y a los de Makarov al otro. Pues acabaremos con todos. O que se frían entre sí. En cualquier caso, nos vemos al otro lado, amigo. Shope, Shepard intenta acabar con Makarov y con nosotros a la vez. Vaya el punto bravo al oeste y no se fíe de nadie. ¡Vaya el punto de reunión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nicolai! ¡Aquí Price! ¡Zona de aterrizaje en peligro! ¡Repito! ¡Zona en peligro! ¡Capitán Price! ¡Allá voy! Intente controlar la situación antes de que yo llegue. ¡Lo que usted diga, Nicolai! ¡Venga pronto! ¡Gracia! ¡Venga pronto! ¡ Soap, deje que los hombres de Makarov y de Shepard se maten entre ellos Podemos usar sus radios para escuchar lo que dicen Intentaré ponerme en contacto con Makarov ¡Hombre herido! ¡Júrame! Makarov es aquí Price Shepard ya es un héroe de guerra Está al tanto de sus operaciones y tiene que atender ¡Soup! ¡Soup! Shepard intenta acabar con Makarov y con nosotros a la vez ¡Vaya el punto Bravo al oeste y no se fíe de nadie! ¡Vaya el punto de reunión! ¡Vamos, vamos! Nicolai, aquí Price Zona de aterrizaje en peligro Repito, zona en peligro Capitán Price, allá voy Intente controlar la situación antes de que yo llegue Lo que usted diga, Nicolai ¡Venga pronto! ¡Vaya el punto! ¡Vaya el punto! ¡Vaya el punto! ¡Soup! Deje que los hombres de Makarov y de Shepard se maten entre ellos Podemos usar sus radios para escuchar lo que dicen Intentaré ponerme en contacto con Makarov Makarov, aquí Price Shepard ya es un héroe de guerra Está al tanto de sus operaciones y tiene carta blanca para actuar Deme lo que tenga acerca de Shepard y yo me ocuparé del resto Sé que puede escucharme en este canal, Makarov Los dos sabemos que no durará ni una semana Ni usted Makarov Conoce el refrán El enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo? Shepard usa la ubicación Hotel Bravo Ya sabe dónde Nos vemos en el infierno Estoy deseándolo Salude a Sakaev si llega antes que yo Ni usted Makarov Conoce el refrán El enemigo de mi enemigo es mi amigo Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo Shepard usa la ubicación Hotel Bravo Ya sabe dónde Nos vemos en el infierno Estoy deseándolo Salude a Sakaev si llega antes que yo Checkmate a Sakaev si llega antes que yo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué policía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sakaev si llega-me! ¡No! Jajajajajaja ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¿Viste? ¿Y usted? ¡Makarov Conoce el refrán ¿El enemigo de mi enemigo es mi amigo? Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo. Se perusa la ubicación del Bravo. Ya sabe dónde. Nos vemos en el infierno. Estoy deseándolo. Salude a Sakaev si llega antes que yo. ¡Sale! 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 ¡Sale Ni usted. Makarov, conoce el refrán. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo. Sheper usa la ubicación Hotel Bravo. Ya sabe dónde. Nos vemos en el infierno. Estoy deseándolo. Salude a Sakaev y Degas del Perú. ¡Un herido! ¡No! ¡Que no lo infabilicen! ¡Siga yendo hacia la pista del oeste! ¡Nicolai! ¿Dónde demonios está? En Kandahara y Tormenta de Arena, Capitán Price. ¡Tengo que dar un rodeo! ¡No me pagan lo suficiente para estrellar mi avión! Price, estoy cerca del cementerio. Veo que no tiene la situación bajo control. Aterrizar no es seguro. Esto se parece a cuando estuve en Afganistán con los soviéticos. ¡Nicolai, cállese y aterrice de una vez! ¡Estamos en camino! ¡Saj usados! ¡Salte las sin About 30 o 2019! ¡Hoy aterrizar y aterrizar! ¡Muchas command Me aterrizar! ¡Aten View a laencia! ¡Hoy aterrizar! ¡Resupsovs! Loacame neriarrizar! ¡ having razonella en uncle! ¡Suscríbete! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Nicolai, baje la dichosa rampa! ¡Tenemos que entrar! ¡Vehículos a las doce! ¡Cuántas! ¡Solos vehículos a las doce delante! ¡A la bomba! ¡A la bomba!